Desde un rincón muy hermoso del país de la eterna primavera Hadley Daisy Huarcha interpreta Luna de miel en Río Dulce Con dedicación a los enamorados y apasionados chapines de corazón En Guatemala, tierra linda, tierra hermosa Me enamoré De un muchacho apujativo y caprichoso Que vi pasar Con sus hojas los paluceros encendidos Me cautivó Y con un beso de su boca primorosa Me fascinó Por nuestro amor perdimos la razón Y luego nos casamos con sincera devoción Y al decidir nuestra luna de miel Pensamos que pasar al Río Dulce era mejor Y al día Y al día O busco de amar en barco fuimos Surcando el mar Y al día Y al día Lo tuvimos Y al día Felicidad Así es Y al día 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 Gracias.